Yerimua responde de esta forma a Soleón, Tami Parra es criticada, cancelan a Yaritza y su esencia por esta razón Quimbuenrostro responde a su polémica, todo esto y muchas cosas más en este nuevo video Familia bienvenidos a este video cargadísimo de información, que emoción tenerlos por acá No saben cuantas cosas tengo que contarles y como les recuerdo en cada uno de los videos vayan a ponerse cómodos Porque esto se va a poner bien picante, de hecho vamos a iniciar hablando de un tema que se las trae Funan a Jorge Loza de la casa de los famosos y están pidiendo que lo saquen ya de todo lado La gente anda bien atacada y les cuento todo el contexto Todo inicia porque en una de estas galas anteriores, Jorge Loza fue como que involucrado al tema de la conducción Literal, dijeron Jorge hoy va a ser presentador de una de las secciones Y ya de ahí a mucha gente no le pareció que lo estuvieran tomando en cuenta cuando a otras personas que han salido de la casa Simplemente los tenían como panelistas Pero todo se empieza a ascender porque según las redes sociales, Jorge tomó una personalidad muy déspota Y bastante irritante con los habitantes de la casa Y es que él estaba presentando la sección de lo de la película y todo eso Y empezó a hacer comentarios bastante pesados Que a mucha gente no le gustaron para nada y empezaron a expresarlo en las redes sociales Y es que de hecho se viralizó mucho un momento en TikTok Donde la mismísima Marie Claire dice Me cambiaron al Jorge, ¿qué pasó? Me cambiaron al Jorge Pues bueno la gente empezó a subir videos y le empezaron a decir varias cosas a Jorge Porque no tienes dignidad Albacete Eres una mentira de Televisa Eres una mala inversión de Televisa Y tú lo vas a ver No duras, ¿eh? No duras Jorge ayer sacó su verdadera cara Verdaderamente era un lobo vestido de cordero Resulta ser que el tema se empezó a hacer bastante grande Y Jorge Loza tuvo que salir a aclarar en medio de una entrevista con Publimetro Que justamente fue que la producción le pidió que tomara este papel como de villano Porque ayer jugamos un juego para mí muy bonito Que cuando me lo propusieron me pareció increíble Y dije, sí, órale, vamos a jugar a esto Ya saben que además yo soy actor Y dijeron, vamos a hacer lo siguiente Hoy tú vas a conducir la dinámica del cine Vamos a invitar a alguien que no es el participante de la casa Alguien que no los conoce Tú vas a estar distanciado Tú no los conoces Tú eres el doctor Jorge Loza, experto en cine Crítico Entonces tú no los conoces Huelga, eres el conductor De esa forma fue como Jorge se lavó las manos de los comentarios Que estaban haciendo las personas en las redes sociales Cabe destacar que muchas personas también lo están defendiendo Pero ustedes cómo vieron la actitud de Jorge Otro tema de la casa de los famosos es que ya tenemos más finalistas Pero para iniciar hubo una última nominación Donde los votos se entregaban al azar por medio de una ruleta Y los resultados determinaron que Barbie, Poncho y Wendy son los nominados Y que Sergio y Emilio Osorio pasan directo a la final de la casa de los famosos Lo que ha generado un montón de comentarios en las redes sociales Que si Sergio se lo merecía, que si no, que si Barbie, que si... Bueno ya ustedes se imaginarán el revuelo que se está causando en las redes en estos momentos Yaritza y su esencia cancelados Quizá no se les hace muy común este nombre Pero es la agrupación que canta esta canción Gente tremenda funada se ganaron en las redes sociales El pueblo mexicano salió a hablar y los cancelaron Literal Y es que todo inicia cuando los hermanos se encontraban dando distintas entrevistas A medios de comunicación En una de estas entrevistas ellos empezaron a hablar como que no les gustaba mucho La comida mexicana y varias cosas de la Ciudad de México Pues sí me gusta, me gusta como... Sí me gusta pero no me gusta cuando me levanto Como me estoy durmiendo porque se escuchan como los carros y las sirenas de los policías y todo Pero sí, sí me gusta, aquí está bonito Pues a mí la neta... Yo he estado aquí como por más tiempo Pero... Ok... No me gusta mucho la comida aquí Me gusta más de donde vivimos Allá en Washington la neta le dan un sazón que sí pica y sabe bueno A eso también uno de los hermanos le suma y dice que él es muy delicado Entonces como que él siempre come pollo Y aparte ya vieron lo que mencionaron de que en Washington la comida tiene más sazón Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado y pues... Casi nomás como... Como chicken Chicken Ajá Puras como alas de... Que no... También que ni tengan chile No me gusta nada de eso Eso nomás No hombre ¿Y aquí? Ay no, no, no gente Es que se armaron las redes sociales Y vean No es por echar flores Pero yo voy a decir una cosa Yo no soy mexicano De corazón lo soy totalmente Y de las cosas que yo siempre presumo A cualquier persona de otro país es la comida mexicana Y es más Yo siempre digo Yo ya no me imagino no viviendo en México Y no comiendo estas delicias todos los días O sea, de verdad Yo no sé por qué dijeron eso Claro que entiendo la cancelación y el montón de comentarios Y es que vean lo que empezó a decir la gente en las redes sociales Lo de Yaritza y su esencia prácticamente se interpretó como Te voy a vender regional mexicano que hace parte de tu cultura Pero no me gusta tu cultura Yaritza y su esencia acaban de firmar su sentencia al fracaso Por decir que no les gusta México Si saben español y saben acrónimos Y bueno ponen eso Yaritza y su esencia presentan su libro Cómo mandar a la mier tu carrera en 5 minutos La gente estaba atacadísima Vean los comentarios en las redes sociales No solo de la agrupación Sino también de Yaritza Un montón de gente se fue encima a comentarles Que obviamente se estaban entonces aprovechando Casi que de la cultura mexicana Haciendo música regional Pero que no les gustaba la comida Y no les gustaban algunas cosas de México Gente es que hasta yo me ataqué Hasta yo me ataqué Porque con mi México nadie se mete Y es que vean que no es mentira La cantidad de comentarios De hecho en uno de los últimos posteos Varios famosos se le fueron encima a Yaritza Y le empezaron a comentar cosas como Si no te gusta México Canta en inglés Y no lucres con el regional mexicano Pues bueno fue tanta la oleada La cancelación que recibieron estos artistas Que tuvieron que salir a pedir disculpas No importa de donde nacimos Somos orgullosamente mexicanos Y apreciamos muchísimo el cariño del público Y en especial en México Hemos visto los comentarios recientes en las redes Y creemos que ustedes el público tienen toda la razón No nos supimos expresar correctamente Y en vez de hablar de lo tanto que nos gusta el país Hablábamos de algunos detalles que estuvieron fuera de lugar Ya vieron parte de las palabras que dicen ellos Y aún así la gente no se lo tragó Y en los comentarios siguen diciéndoles Que ya es tarde Que ya para qué Bueno o sea Se les vino una fuerte Yo sé que muchos de ustedes van a estar de acuerdo Con lo que está sucediendo Pero quiero que igual me comenten su opinión Qué dicen de las declaraciones que hicieron ellos Tami Parra criticada por intentar defender a Mar de Regil Ay gente esto está muy fuerte Y es que todo inicia para ponerlos en contexto Con la polémica que estaba enfrentando Mar de Regil Por los cuadros o las pinturas Que ella estaba vendiendo en aproximadamente 10 mil pesos Mucha gente la estuvo fundando en redes sociales Le hicieron memes, críticas, tiktoks Hasta un challenge salió Y justamente a toda esa situación Tami Parra quiso salir a responderle a las personas Güey que pedo la Mar de Regil Que vende sus cuadros Están horribles Mejor cómprenme a mí He visto que esto ya se está volviendo un trend Sinceramente se me hace increíble Que estén visibilizando el arte Pero date cuenta que estás intentando crecer Mientras pisoteas a una persona Y es que Tami Parra en este video Critica a las personas que salieron a vender su arte Por medio de este challenge o trend Que se hizo en las redes Últimamente las redes se han vuelto muy tóxicas Ustedes no saben ni tan ocultas Lo que se siente sentir Que millones de personas están en tu contra Hay que detenernos poquito a pensar Qué le estamos haciendo a esa niña Tami acusa que las personas a veces No miden el daño que le pueden hacer A personas por ejemplo como Mar Al enfrentarse a todo este tipo de situaciones Todos comenzamos sin saber nada Yo no nací pintando así Ni tú ¿Te hubiera gustado que se burlaran así de ti Cuando apenas iniciabas? Pues bueno Para mí el mensaje principal que da Tami Parra Es justamente ese Personas que vendieron el arte Por medio de este trend Haciendo como que burla Vean mucha gente lo interpretó De muchas formas se armó Pero primero lo primero Bárbara de Regil La mamá de Mar Salió a comentar Me acordé de Lovenet Jaja Pero la gente es así Da lo que es Y después de eso Mucha gente empezó a criticar a Tami Parra De Haces todo siempre de ti Y de que los temas vean Les voy a leer algunos de los comentarios Para que entiendan El enojar de las personas ¿Cómo hacer que todo se trate de mí? No sé si entendió Que no la defendió Ay no Tami Ya basta Se subió tu borrador Y enseñaba sus cuadros también Wey Se burló disimuladamente Mejor así déjalo Ya Tamara Ya bueno Así muchos comentarios De personas atacadas Con las palabras Y con este TikTok Que decidió hacer Tami Parra Ya de por sí De este tema Que era bastante controversial En las redes sociales ¿Qué dicen ustedes? Vayan a comentarlo De inmediato Kenny Aos con buenas noticias Y renueva su contrato Con Sony Music Así lo dio a conocer Billboard Por medio de sus medios De difusión Confirmaron Que la cantante mexicana Nuevamente Renovó su contrato Fue de esta forma Como igual Kenny estuvo posteando Fotografías Y ella dijo Estoy emocionada De seguir creciendo Junto a mi sellos Sony Music México Y con 5020 Records Para desarrollar mi carrera A nivel internacional Estoy muy emocionada Por todo lo que viene Y de hecho compartió También unas fotografías En celebración Con su equipo En su Instagram Donde se puede ver Que obviamente Pues no es para menos Kenny ha estado Bastante feliz Con este logro En su carrera Y con la decisión De nuevamente Haber firmado No sabemos Por cuantos álbumes O por cuantos años más Con Sony Music Que son los que hasta el momento Han llevado su carrera musical Kenny Y si ustedes ¿Qué opinan? De este momento Que está pasando Kenny en su carrera Que es bastante importante Queen Buenrostro Responde a la polémica Al contexto rapidísimo Se acuerdan que la tía Vicky Había acusado de varias cosas A Queen Buenrostro Ella estaba grabando Un reality de MTV Y no había vuelto Entonces pues no teníamos respuesta Resulta ser que ya la gente Estuvo bastante insistente Diciéndole Queen ¿Cuándo vas a responder Queen esto? Ya ella habló Todo pasó en Twitter Donde Queen puso En este mes aprendí muchas cosas Y lo más importante Mi paz mental Vale más que cualquier otra cosa Y cuando sabes quién eres Y que has hecho bien las cosas No necesitas dar explicaciones El tiempo saca la verdad de todo A mí nadie me quita mi sonrisa Y directamente Una de sus seguidoras Le pregunta ¿Cuándo saldrás a defenderte? Queen No es justo lo que hizo La tal Victoria Atacándote Sin tu poder defenderte A lo que Queen responde Si ella necesitó Que no estuviera para hablar Creo que el chiste Se cuenta solo Yo ando con muchos proyectos Y cosas bonitas en mi vida Como para enfocarme en mentiras Y formas de llamar la atención El tiempo es mi aliado Número uno Y por otro lado pone Estoy en un punto tan feliz En mi vida y mi carrera Que no tengo espacio para odio Ni en mi corazón Ni en mi agenda De esta forma Ya Queen buen rostro Pone un punto Y aparte A esta polémica Y a las polémicas declaraciones Que hizo la tía Vicky En su momento ¿Qué dicen ustedes Del actuar de Queen buen rostro Ante toda esta polémica? Meli Panda Ya tuvo su bebé Esta tiktoker Dio a conocer Hace varios meses atrás Que estaba en espera De su primer hijo Y bueno Las redes sociales Estuvieron ahí Acompañándola Ya estuvo mostrando Siempre su proceso Y este primero de agosto Se convirtió En mamá primeriza Dio esta bonita noticia Por medio de sus redes sociales Donde hizo unas publicaciones Y donde varios amigos Y famosos Le estuvieron felicitando Como Nicole Figueroa Aaron Mercury Aaron Mercury Karol Castro Queen Cami Varias personas ahí Pues estuvieron enviándole Las mejores vibras A Meli Que justo se acaba de convertir En mamá primeriza Obviamente ahí le dejamos También el comentario Así que aquí Yo sé que de parte De todo el canal Le mandamos los mejores deseos Y las mejores vibras Y es que vean nomás Este tiktok También que estuvo compartiendo Que bonito Obviamente ahí todos Sus amigos Sus tiktokers Famosos Le estuvieron también Dejándole su mensajito Y su huellita De buenas vibras Gente agárrense Que se viene la polémica Nos vamos ahora sí A hablar del tema De Sol León y Yerimoa Pero bueno Vamos en orden Primero resulta Que el doctor Benavides Este famoso dentista Que tuvo esta polémica Por lo de los chicles De Sol León Salió a responder A toda esta polémica Y a lo que sucedió Y me empezó a dedicar Muchas historias Y reels Me empezó a dedicar Me puso en mi cara Y me empezó a decir Que yo no sabía De blanqueamientos Y lo que tú quieras Y como ella tiene Como 5 millones De seguidores Y es que él dice Que muchos de los seguidores De Sol Pues llegaron a su perfil Y que resulta ser Que se terminaron quedando Y que por esa razón Él le agradece a Sol León Porque le terminó Casi quedando trabajo Todo su ejército Fue a verme Vio mi Instagram Vio mi trabajo ¿Y qué crees que pasó? ¿Qué pasó? Pues les gustó Pero les gustó mi trabajo Entonces yo dije Ay, Reina Me estás dando trabajo Gracias De hecho, gracias ¿Qué opinan De esas declaraciones De esa polémica Que oigan Yo no sé qué pasó Con esos chicles Si solo siguió vendiendo Si ustedes Dolls Están viendo este video Y saben qué sucedió Vayan a comentar Y vayan a ponerme a mí Al tanto de eso Que familia Recuerden que tenemos dinámica Si me van a seguir A mi Instagram Y me envían una foto De que ya se suscribieron A mi canal Les voy a estar enviando Saludos en este video Así que vayan corriendo A seguirme a Instagram Para que puedan tener Sus saludos personalizados Aquí en este video Ahora sí Nos vamos a lo bueno Yeri Moa Responde a Sol León ¿Qué sucedió? Les voy a explicar Toda la situación Quédense aquí atentos Todo inicia Porque Sol Se encontraba Junto a su hija Miranda Haciendo un en vivo Y resulta ser Que muchas personas Salieron a acusarla De que le estaba Haciendo el fuchis A uno de los productos Que sacó Yeri Moa Con Beauty Creation Este producto Para ponerlos en contexto Es el Setting Spray Que según yo Es el sellador No sé cómo se le dice No soy muy experto Pero según yo Es lo que se pone Al final del maquillaje Justo para sellar Y que todo quede Intacto carísimo De París Entonces Sol Estaba en un en vivo Y ella empieza a decir Como necesito El setting spray Y como que le empiezan A dar opciones Y ella dice No, este no funciona Esto no, esto sí Ahí está esto No, ese no sirve Es de Laura Merci Pero no sirve Y ese es el momento En el que supuestamente Le hace el fuchis Al producto De Yeri Moa Miranda Se da cuenta Que es el producto De Yeri Y le dice Pero este es el de Yeri No, tampoco Baby, no sirve Eso menos Pero es que Baby Eso no se echa El de Yeri es bueno Ay, sí Ese Ay, sí Ese Ese Eso no sé si tiene Creo que ya no tiene Tiene poquito De este Ah, de Ah Voy a usar el de Yeri A ver Esto muchas personas Lo estuvieron interpretando De distintas formas Como les digo En TikTok se hizo viral Porque estaban diciendo Y acusando Que Sol León Le había hecho el fuchis A este producto Por eso se hizo bastante Como que sonado en redes Resulta ser que ya Sol No salió a decir Nada más del tema Pero quien sí salió a hablar Fue Yeri Quien se encontraba En un en vivo En Facebook Y justamente Toma ese producto Y toca el tema El sellador polémico Que dijo la Sol León No, yo miren Ay no Son bien cabronas ustedes Yo en ningún momento Del video Yo vi que Sol dijera Que mi sellador No sirve Yo no sé En qué momento Ustedes oyeron Que Sol dijera Ese no sirve O sea Estaban diciendo Que ese no Ese no Pero yo jamás Oí que dijera Que ese no sirve Ok Yeri regaña La gente dice Que no anden Desizañosos Que de hecho La misma Sol dice Que ya el producto Casi no tiene Es porque se ha usado Hasta dijo Si se dan cuenta En el video Hasta dijo Ya casi no tiene Y si dijo Que ya casi no tiene Es porque lo ha usado O porque lo han usado Sus hijas Que se yo Entonces no estén Desizañosas Y también dice Que Sol León Obviamente es conocida Porque también usa Este tipo de marcas Más lujosas Y más caras Que obviamente Sol No va a dejar De usar estas marcas Para usar la colaboración De Yeri Con Beauty Creations Sabemos que Sol Usa puras marcas caras Y ella es así O sea Ella no va a dejar De usar marcas caras Solo porque Su amiga Sacó una colaboración Con una marca Que no Es Gucci Oigan Que opinan ustedes Porque estuve viendo Muchos comentarios De que Yeri Siempre está defendiendo A Sol Pero como que Sol hace este tipo De cosas Hay personas que Defienden a ambas Como le digo Son temas que generan Mucha controversia Por eso a mi Siempre me gusta Leerlos Y saber sus opiniones En este tipo De temas Que entre otras noticias Yeri Mua Con megáfono en mano Dio a conocer Que siempre si Va a estar presente En los MTV Miau Siempre si vamos A ir A los MTV Miau Que son Este viernes Y gente No va a ser la única Porque yo también Me voy En unas horas A los MTV Miau Vayan a seguirme A mi Instagram Para que apoyen Muchísimo Cuando suba las fotos Cuando esté subiendo Los videos Las historias De verdad que es Muy importante para mi Que me vayan a apoyar Yo estoy muy nervioso No van a soportar Ay es que no van a soportar El OVNI No van a soportarlo Estoy muy emocionado Y estoy muy feliz Obviamente de tener Esta oportunidad Así que si ustedes Me van a acompañar En mis redes sociales En mi Instagram Donde voy a estar subiendo Todo el contenido Estaría súper agradecido Porque esto Es un logro De todos juntos Y bueno cerramos Con información Noticias Kpop Que está sucediendo En el universo Muchos de ustedes Me han estado pidiendo Que haga noticias De Kpop Así que yo les concedo Todos sus caprichos Jisoo de Blackpink Y el actor Ambo Hyun Confirman su relación A ver les cuento Rapidísimo lo que sucede Resulta ser que Dispatch Uno de los medios Más importantes de Corea Vio a conocer Y filtró fotografías De que Jisoo y Ambo Hyun Están manteniendo Una relación Desde hace un tiempo atrás En esta noticia Ellos confirman Que los chicos Pues si Justamente se están conociendo Y de hecho La empresa representante Tanto de Jisoo Como de Ambo Hyun Salieron a decir Que los chicos Se están conociendo Y que todo parece Estar muy bien Pero lo que dieron A conocer también Fue varias fotografías De paparaxis Donde se les puede ver Que estuvieron presentes En la casa de Jisoo Obviamente esto Ha generado Muchísimos comentarios Al respecto Y tanto las fans De Jisoo Como los del actor Han estado ahí Comentando Que es una pareja Bastante bonita Varias fuentes Han dicho Que los chicos Pasan la mayor parte Del tiempo juntos En casa Y que esto es muy bonito Pero que el actor Ambo Hyun La mayor cantidad De veces Trata de acomodar Sus horarios Para adaptarse A los tiempos De Jisoo Que es una mujer Muy ocupada Eso está bastante bonito Tan bonito como el actor Es que vean Ustedes se trata De este actor Que es conocido Por actuar En varios K-dramas También es modelo Tiene 35 años Y vean nomás Ahí yo les dejo Las fotografías Dios mío Se encendió esto Así que gente preciosa Yo quiero que me comenten Sobre esta relación Y vean como tomaron La noticia Porque obviamente Yo quiero estar ahí En el chisme Con ustedes Metido Para eso estamos aquí Y bueno familia Una vez que terminamos Con las noticias Vamos a enviar Los saluditos De este video A todas las personas Que me han ido A seguir a Instagram Y que también Comparten mis videos Si lo están viendo En Facebook Saluditos a Fernanda A Alexis A Lupi A Rose A Emi A Joss A Lu A Natalia Y en Facebook Saluditos a Ade Y a Natalia Muchas gracias Gente hermosa Por apoyarme De verdad que para mi Significa demasiado saber Que están ustedes Ahí siempre Así que nada Este es todo El montón de información Que tenemos Espero que hayan quedado Cargado de noticias Y de chismes Que compartan mis videos Con sus amigos Con sus primos Con sus gatos Y pues bueno familia Nos vemos muy pronto Nosotros en un próximo video